Chavales, mucho ojito porque ha salido un nuevo SBC obligatorio que hay que hacer sí o sí en FIFA 23 Encima es repetible, así que vamos a verlo ya en este vídeo Y antes de ir con el vídeo chavales, os recuerdo que si necesitáis comprar monedas para mejorar vuestro equipo en FIFA 23 Tenéis abajo en la descripción la mejor página de monedas IGBAUL con mi código ESPA Tiene 6% de descuento, así que aprovechad ahora que están baratas las monedas Tienes el enlace abajo en la descripción Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver un nuevo SBC que ha salido en FIFA 23 SBC el cual es obligatorio y que encima es repetible, así que se puede hacer más de una vez Y de hecho yo diría y os aconsejo que lo hagáis más de una vez Eso sí, el sobre porque es un sobre, yo os recomiendo que no lo abráis ya En este vídeo sí lo voy a abrir yo para que veáis que puede tocar y tal Pero yo os recomiendo que lo abráis en los Totti, como ya bien sabéis y llevo diciendo un par de vídeos Los Totti están a la vuelta de la esquina, así que yo os recomiendo que esperéis y que abráis el sobre de los Totti Por si acaso, porque nadie os asegura nada, por si acaso tenéis la suerte y os toca un Totti ahí Así que me callo ya, déjate un pedazo de like que ayudas muchísimo Suscríbete al canal si no estás suscrito Y como estoy diciendo, me callo y vamos a ver cuál es este nuevo SBC Pues ya estamos por aquí chavales, en FIFA Y antes de ir con el SBC, te voy a decir que han cambiado las recompensas de FUT Champion Vale, vámonos aquí a FUT Champion obviamente Y os voy a enseñar las nuevas recompensas porque parece ser que las han mejorado Y que ya EA Sports parece ser que se va enterando de cómo funcionan las reclamaciones que hacemos los usuarios En torno a las recompensas porque siempre o casi siempre suelen ser una basura Vamos con el rango 6 del tirón porque el 7 yo creo que lo hace a todo el mundo Vamos con el rango 6, como estáis viendo han mantenido el tema de los jugadores de oro más 84 Y han añadido pues los player picks de antes, vale, es decir player picks normales Y los jugadores más 84 Y además han puesto también obviamente los sobres de 3 y, vale Así que el rango 5 que es lo que yo solía hacer O rango 5, rango 4, aunque ya sabéis que hice también rango 3 Han puesto otra vez los rojitos, vale, como siempre aquí estáis viendo los 3 Y también han añadido los 84, vale Y también si os fijáis pues el sobre de 3 y Y si os fijáis ya por ejemplo el rango 1 que es el top Pues tenemos 4 rojitos, no 4 jugadores de más 84 entre 1 y 4 Y ya pues los rojitos que son 4 también Y también aparte del sobre de 3 y que por ejemplo serían 3 en rango 1 Pues también un sobre de 5 jugadores más 84 Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a recompensas al rango que soláis hacer vosotros Yo ya os digo que solía hacer rango 3, rango 4, rango 5 más rango 4 que otra cosa Y por ejemplo pues en rango 4 tendría 3 jugadores más 84 Los player picks, los rojitos que son 3 y el sobre de 3 y, vale Así que bueno, parece ser que están intentando hacer las cosas bien o eso parece Así que bueno, por lo menos han mejorado un poquito las recompensas, vale Y así que sí, vamos ya con el SBC del vídeo Te voy a decir que vais a ver el SBC tanto en mi cuenta como en la cuenta de Farruko El suscriptor que siempre me deja los SBC para que yo os traiga contenido al canal, vale Y básicamente pues el SBC es este, vale 5 jugadores más 84 También recordad, hacer la mejora de inicio de sesión diario Ya sabéis que simplemente es poner un bronce y ya lo tenéis listo Así que lo entregamos y también vamos a abrir el otro sobre que nos da el siguiente Con la mejora de inicio de sesión diario, además de los cedidos que ya pillaron otra vez a Sean mismo Para que tenga más partidos cedidos básicamente Y ahora como estoy diciendo, mejora de 5 más 84 Antes de ir con la plantilla, como estoy diciendo, es repetible, vale Le quedan 5 horas, en 5 horas vuelve a salir Así que va a salir una última vez Yo recomiendo que la hagáis tanto esta de primera como la segunda Porque así son 10 jugadores más 84 para los TOT Y como estoy diciendo, recomiendo que la hagáis Pero recomiendo que no lo abráis, vale Yo lo voy a abrir para que lo veáis en el vídeo Y como estáis viendo, pues es una plantilla de 83 Tienes que poner mínimo 3 de 84 Y unis, vale Así que bueno, esto es lo que entrego yo Me ha salido prácticamente gratis Solamente tengo que fichar los media 84 Que no tiene ninguna, vale Y en general me ha salido prácticamente gratis 9000 monedas más o menos me costó Así que lo entregamos chavales Y como estoy diciendo, os recomiendo que no lo abráis Yo lo voy a abrir para que lo veáis en el vídeo Pero son 10 jugadores más 84 que tenéis opción en los TOT Pues como estoy diciendo, de que os saco un TOT Es complicado porque ya os digo yo que es bastante complicado Pero bueno, si no lo intentáis Obviamente seguro que no lo vais a conseguir Así que bueno, voy a abrir primero este 2 más 81 Y tenemos a Radecki Pero bueno, voy a abrir ahora el de 5 más 84 A ver si tengo suerte Y terminamos con el mismo sobre de Farruko Y también el sobre de Comodismo Invierno Asegurado Vamos a ver Camina Alemán Portero Terestegui Bueno, Terestegui media 88 Me ha caminado Y vamos a ver por detrás A ver lo normal que camine, vale Y por detrás Mainan Inmóvile Perisic Y Raze Bueno, mirad mal creo yo, eh 3 caminantes de 5, vale Yo creo que está bastante bien Y encima media bastante buenas Media 88 87 No está nada, nada mal Así que como estoy diciendo Vamos ahora con el de Farruko Chavales Estamos con Farruko Voy a abrirle el sobre nuevo Y en el que está viendo en el título Y en la miniatura, vale Que es el nuevo de SBC De 5 más 84 Que no sé si lo tendrá por aquí Farruko Como que está enviado, vale Porque ya lo ha enviado Aquí está, vale 5 jugadores más 84 Y también el Comodín de Invierno Asegurado Vale, lo tenemos por aquí Y vamos a abrir los dos en este vídeo Vamos a ver si merece la pena o no este sobre Yo os recomiendo que sí lo hagáis Porque de precio creo que está bien Lo que sí os recomiendo que no lo abráis Y que lo dejéis para los totis Farruko me lo ha dejado para el vídeo y tal Pero yo os recomiendo que lo guardéis Aunque aún así es complicado que os toque un totis Vale, ya Pero por si acaso Cuantos más sobres tengamos para los totis Pues mejor, vale Voy a abrir primero el sobre de Comodines de Invierno Vale, le voy a dar Y luego el 5 más 84 Vamos a ver Eh... Hostia No camina ¿Por qué? Ismael Empezamos mal, chavales Empezamos bastante mal Vamos a ver el equipo de Farruko Antes de abrir el sobre de 5 más 84 Pero ya habéis dicho que empezamos bastante mal El equipo es un poco raro Porque si os fijáis Tiene un equipazo por aquí Pero no sé qué coño hace con Con el sombra de la derecha Con Bill Lorenzo Supongo que tendrá por aquí alguno Y la ha metido Pues no sé por qué La verdad tiene aquí a la Anfrey Y todo No lo entiendo Farruko Ahora luego me lo explica Vale Así que nada Voy a darle ya al sobre de 5 más 84 Y mucha suerte Vamos a ver si merece la pena O no Yo supongo que camina ¿Verdad? Espero Espero no bajarlo Se supone, ¿no? Que camina ¿No? Si camina Eh... 87 Fabi Por detrás Efectivamente 13, 84 85 Y 87 A ver No está muy bien que digamos La verdad Por eso yo os digo que os recomiendo Que lo habrá en los Toti Por casualidad A ver si toca algo Pero Eh... El sobre tampoco es muy caro Así que yo creo Que merece la pena hacerlo Pero lo que no merece la pena Es abrirlo ahora Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como estoy diciendo El SBC Creo yo que es obligatorio hacerlo Porque es súper barato En fin es repetible Se puede hacer Más de una vez Así que os recomiendo Que lo hagáis Como siempre estoy diciendo Abrirlo en los Toti Si queréis abrirlo ahora O abrirlo tampoco pasa nada Pero mi recomendación Es esa, ¿vale? Así que si te ha gustado el vídeo Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Me callo ya chavales Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao